¡Como vamos a mirar como va! ¡Las chicas abridas como vino! ¡Ahora bonita! ¡Con ajo! ¡Una buen decina y una buen decina! ¡Una buen decina y otra buen decina! ¡Una buen decina y una mal decina! ¡Cobrecita no ves! ¡Quintitaba! 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 ¡Muchas cariñas! ¡Muchas cariños! ¡La familia Palliouni, mi salud presente! ¡Muchas cariños! ¡Muchas cariños! ¡Se casaron, se casaron! ¡Abrazando a Mancha Gonzalete! ¡Se casaron con la Cerevespa! ¡Abrazando a Mancha, ¡Abrazando a Mancha! ¡Cerevespa! ¡Sin, sin, sin! ¡Es nuнуть! ¡Muchas cariños! ¡¡Sin, sin, sin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!